Con Emilio Satterlán, como decíamos, ¿no es cierto, Emilio? Y a propósito, ¿de qué caso? El caso de Omar Ignacio Jiménez, de sólo 22 años, desaparecido desde el 24 de mayo. Es un caso tremendamente dramático para esta familia de Chillán, porque Ignachito, como le llaman, desapareció ese día 24 de mayo en la tarde. Salió en bicicleta, le dijo a su madre, voy y vuelvo. Y no se sabe nada de él desde ese día. Es un joven tranquilo, muy buen alumno, cariñoso y de pocos amigos. Sin embargo, está absolutamente perdido. No hay pista alguna. Veamos el siguiente informe de tu día. Te escucha de Javiera Acuña. Te deseamos salir, cumpleaños, a propósito, que nos cumplas feliz. Ya, lo deseo. Es el registro del último cumpleaños de Omar el pasado 23 de marzo, cuando el joven estudiante de Ingeniería en Construcción cumplió 22 años. Con sonrisas y aplausos, su familia celebraba un año más de vida, sin sospechar el calvario por el que pasarían tan sólo dos meses después. Como un joven alegre, tranquilo y cariñoso describen sus familiares a Omar. Dicen que estaba muy motivado con sus estudios y que no entienden qué puede haber pasado con el joven, ya que el 24 de marzo se le perdió el rastro. Sí, estábamos los tres con su hermano y me dijo, no le gustó mucho el almuerzo en realidad, pero por ti lo voy a hacer, mamá me dijo. Se lo comió y al teléfono le llegaron unos mensajes y se paró. Y bueno, primero nos tomamos un té, después se paró, arregló su mochila y yo lo seguí, le pregunté, ¿para dónde vas? No, tranquila, mamá, si voy y vuelvo. Dijo que era algo rápido, que iba y volvía, pero el retorno de Omar hasta ahora no ha llegado. Desde entonces las horas se hacen días para esta familia. Yo estuve con él tomando desayuno el día antes. El día antes, el día lunes, tomó desayuno conmigo, almorzó conmigo. Éramos muy apegados, muy apegados los dos. Ese día, como le menciono, almorzó conmigo. Yo entraba al colegio a trabajar 10 para las 3 de la tarde. Y lo vas a dejar, deben haber sido como a 10 para las 2, 2 de la tarde, que yo lo vas a dejar, lo dejé en la entrada del pasaje. No entendemos cómo sucede esta situación. Porque, como le digo, Nochito siempre ha sido un niño tranquilo. Tampoco era de fiesta, de salir a carretear. Vecía zapatillas blancas con negro, jeans y un polerón negro. No aparentaba puro, al menos no en las últimas imágenes que se tienen del joven minutos después de salir de la casa de su madre. Ha pasado más de un mes desde la desaparición de Omar, Pero hasta el momento, su familia no tiene pistas ni sospechas de lo que pueda haber pasado. Y sale, en ese video se ve una caminata muy normal, un desplazamiento normal. Cruza la calle en dirección, como queriendo ir al centro. Un desplazamiento como queriendo ir al centro. Y ese es el último avistamiento que se tiene de él. Está toda su ropa en la casa, de verdad. Y todas sus cosas de valor también están en la casa. Él nunca salió de la casa sin decir dónde iba, nunca se quedó afuera de la casa sin decir alguna razón. Entonces, no hay luces de nada hasta ahora de por qué desapareció. No, no, cruzó la calle y nada. Ha sido una búsqueda angustiante y eterna para esta familia. Los esfuerzos por visibilizar su caso, buscar rastros y por tener Omar de vuelta hasta el momento han sido en vano. Sin embargo, la esperanza se mantiene intacta. Anhelan encontrar sano y salvo a Omar y dejar atrás esta terrible pesadilla. Alguien que lo vea, alguien que sepa algo, lo mínimo que sea, lo mínimo. Que nos dé luces de dónde él puede estar, si lo han visto con alguien, si alguien lo llevaba. O sea, cualquier cosa. Lo único que queremos como familia es que él vuelva sano y salvo. Que si hay alguien que lo tiene retenido, que por favor mire el sufrimiento de esta madre. Que ni siquiera podemos tener paz. Estamos todos desesperados, muy angustiados. Su abuela reza todos los días, su hermano no hay en qué hacer, su padre lo busca por todas partes. Entonces, si hay alguien que lo tiene, que por favor lo deje libre. En casa lo estamos esperando. Agarrador el tremendo testimonio de su familia, porque de verdad resulta inexplicable por todo el testimonio que han dado ellos. Que una persona como este joven, Nachito, de 22 años, alegre, tranquilo, muy buen amigo, cariñoso, haya desaparecido de la noche a la mañana. Realmente incomprensible y inexplicable el dolor de su familia. No, es que la desaparición ya de por sí es terrible, porque en el fondo, ¿dónde se echa mano finalmente? Bueno, está con nosotros Cristina para tratar de entender esta situación o qué pasos uno podría seguir. Pero también está con nosotros Omar, el papá de Nacho, a quien queremos agradecerle profundamente, el que confía en nosotros. Hola Omar, ¿cómo está? Un abrazo afectuoso para usted. Gracias por esta conversación. Hola, buenos días, Noe. La gracia a ustedes también por dar espacio, ¿cierto? Para dar a conocer y difundir que Omar se sigue buscando. Claramente, y uno ve la fotografía, uno lo ve un chiquillo hermoso, joven, 22 años. Cuéntenos un poquitito de Omar Ignacio, pero también por favor si nos pudiese relatar qué fue lo que ocurrió y qué sospechas tienen ustedes de esta desaparición. Bueno, primero, ¿cierto? Aclarar un poquito que Omar no salió en bicicleta, sino que la persona que sale caminando desde el interior, porque viven un pasaje corto, sale caminando desde el interior del pasaje, como en el video, ¿cierto? La bicicleta solo es un transeúnte que va justo en ese instante. Claro, pero está la bicicleta, pero detrás de la bicicleta es la persona que se ve, ese es Omar Ignacio, que sale caminando, ya. Sí, que sale caminando. Bueno, lo que nosotros siempre hemos dicho, yo con mi papá también lo he dicho, la mamá de su entorno también lo ha dicho. Los amigos lo reconocían como el más pollo de todos. Tranquilo. ¿Tímido? Le iba bien en los estudios, estaba estudiando lo que le gustaba, no era de carretear de noche, de compartir, sí, es un chiquillo joven de 22 años, de compartir con sus amigos. Pero lo normal, y como tal dice la mamá, como da cuenta ella, ese día él almorzó en la casa, y luego ya a las 15.46, con 20 segundos exactamente, él sale del pasaje, de acuerdo a la imagen de la cámara, sale, sale caminando tranquilo, y es lo último que nosotros tenemos de él. Posterior a eso, no tenemos absolutamente nada, ningún indicio claro de qué pudo haber sucedido. No hay nada que lo ligue a algo en particular, ¿cierto? Para quien pudiese haber desaparecido. ¿En redes sociales tampoco? De hecho, la policía, tanto la CIP de Carabineros de acá en la ciudad de San Carlos, como la Policía de Investigaciones de Chillán, también están en las mismas circunstancias, haciendo indagatorias dentro de... Sí, pero en las redes sociales, no sé si Omar Ignacio tenía, no sé, Instagram, o Facebook, o Twitter, tampoco hay ningún indicio, algo que él haya escrito, o que le hayan escrito a él, y que uno pueda hacerlo sospechar eventualmente de alguna situación en particular. Bueno, su teléfono, como la mamá dice, él estaba ocupando, haciendo uso de su teléfono, pero al poco andar en la tarde, mi hijo mayor, que también vive con ellos, le envía un mensaje y el mensaje solo aparece con el visto de ida. Solo un tigui, y eso da cuenta que el teléfono ya al poco andar de la tarde ya estaba... Apagado al medio. ...inhabilitado, por alguna razón. Por alguna razón. Después de eso, no se tiene nada, no se tiene nada. De hecho, en una entrevista que vi anteriormente también, por este mismo medio, también hacía recalcar que nosotros su computador lo entregamos desde la primera vez que fuimos a la unidad, ¿cierto? Y aún está en peritaje, y ahí está lo engorroso, porque habiendo solo una persona que hace este tipo de especialidad, ¿cierto? Para toda la zona azul, obviamente lo hace muy demoroso, de hecho todavía no hay retorno de información al respecto. Así que, menos en ese sentido, aún estamos pagos. Omar, Emilio Sábalan por aquí, le quería consultar, ¿hay algún indicio, alguna pista respecto a la salida de él cuando salió caminando desde la casa? ¿Se le hizo, a través de las cámaras de seguridad más cercanas, alguna especie de seguimiento? Bueno, nosotros, dentro de la ignorancia, nosotros como ciudadanos normales, ¿cierto? Fue una de las primeras cosas que teníamos que hacer. Y, pero hay un lapso de calle que son aproximadamente cinco cuadras, donde no hay ni forma alguna de rescatar alguna imagen, porque no hay, ¿cierto? Hay algunos locales, pero tienen cámaras en el interior. Y en todo el resto de cámaras que pudimos observar, no se registraron. Por ello, ¿qué se hace? Extremadamente complicado tratar de fijarle una trayectoria, porque no se ve. No sabemos si circuló, logró llegar más allá, no sabemos, en realidad, no sabemos qué pasó. Y, por ende, no sabemos dónde buscar, algún lugar preciso donde buscar tampoco. Sí. Omar, nos encontramos aquí con Cristina Rojo, ella es oficial general en retiro de la Policía de Investigaciones, con una amplia experiencia, así que aprovechamos, Cristina, ¿no?, de poder ayudar a esta familia y a este padre, para ver cuáles son los elementos que usted observa en esta situación que está viviendo la familia, ¿no? ¿Qué aspectos de esta historia le llaman a usted la atención y qué podría estar ocurriendo? Cristina. Ah, buenos días, don Omar. Omar, siento mucho lo que está pasando a usted y a su familia. Yo me pongo en sus zapatos porque trabajé mucho este tipo de presuntas desgracias, porque, entre paréntesis, no es un delito, es un extravío de una persona, puede ser permanente o momentáneo. Lo importante de todo esto es que lo que le pasó a usted, y también un llamado a otras familias, que apenas desaparezca, un familiar de inmediato tiene que concurrir a la policía, porque es muy importante en las primeras horas, llevar fotos, indicar todas las características físicas de la persona extraviada, el color del cabello, si es crespo, liso, largo, corto, el color del iris, si tiene algún lunar, tatuaje, alguna discapacidad, algún piercing, el peso, la estatura, la vestimenta, todo eso es muy importante en las primeras horas. Este niñito, por lo que yo veo, un niño de 22 años, se nota que era un niño bastante tranquilo, introvertido, yo no sé si tenía polola, qué tipo de amistades tenía. Sé que usted vive en un pasaje que está cerrado, por lo tanto el niño caminó hacia, perdone que le diga niño, para mí todos los niños, son muy jóvenes, un jovencito, caminó hacia el centro de la ciudad. No sé qué tipo de locomoción él siempre tomaba. Ahora, me gustaría saber qué es lo que almorzó, si dijo alguna cosa la mamá, mirá, hablé con fulana, o lo vieron que él cambió en algún aspecto, a lo mejor estaba muy triste, ¿cómo lo vieron? Porque se nota que era un niño demasiado reservado, por la descripción que ustedes han dicho. También hay otra cosa que es muy fundamental, sé que la periodista trabajando en el tema del email, del celular, porque a lo mejor por los nervios, donde no lo encontraban, sé que algún familiar tenía un chip y lo puso en el teléfono para ver dónde estaba el hermano, pero cuando la compañía de teléfono trató de detectar dónde estaba el teléfono del niño, aparece en el domicilio de ustedes. Pero tengo fe que van a trabajar con la PDI, van a trabajar con la compañía de teléfonos, para ver el email, que es como la huella digital de las personas, pero en este caso sería la huella digital de los teléfonos. Además, tengo entendido que al chico le gustaba salir a cazar con ustedes, no sé si habrán revisado los lugares donde salían a cazar, y si practicaba algún deporte. Preguntándole a Omar. ¿Omar? Bueno, tomando lo último que usted me dice, salir a cazar, era muy poco, muy poco de hecho, yo tengo un pequeño periódico agrícola, cierto, con gusto con mi hermano, y la oportunidad es que él quiso ir, siempre me avisó y me dijo, papá, ¿me das permiso para ir? Íbamos todos los fines de semana al campo, por lo tanto él conocía el campo con la palma de su mano. De hecho, uno de los primeros rastreos que se hizo por pensando, cierto, en esos sectores, porque un lugareño al cero cuarto día, cierto, que él había, ya no estaba, dijo haberlo habitado en un lugar cercano, cercano a la ciudad de San Carlos, que es precisamente el sector de Chaqueo. Pero se buscó, se hicieron búsquedas con carabineros, con personal del municipio de San Gregorio, con el alcalde incluso de San Gregorio, pese a que mi hijo no era de San Gregorio, pero él prestó toda la colaboración, cierto, mi hijo es de la ciudad de San Carlos. Y se hizo búsqueda en dos días distintos, luego con personal también de la primera comisaría de San Carlos, se hizo un rastreo en el campo completo, en el campo de nosotros. Y nada, no hay ningún indicio, nada que él hubiese andado por ahí, o que hubiese recorrido ahí, nadie que lo hubiese visto en absoluto. Y era un chiquillo tranquilo así de usted, no era de boche, era un carro de casa. Omar, si pudiésemos... No utilizábamos dentro de las características físicas, las imágenes que usted está proyectando, cierto, donde aparece con el polerón ahí, con ese polerón un poco con diseño. Esas son las últimas imágenes de él. Esas son bastante recientes. Sí. Si pudiésemos entonces reiterar cómo estaba vestido y el mensaje, ¿no? Si es que él nos estuviese viendo también, o si estuviera con alguien, ¿cuál es el mensaje que ustedes quisieran proyectar? Y también la vestimenta de la última vez que ustedes lo vieron para poder identificarlo, si es que eventualmente nos encontramos con él en la calle. Bueno, salió con zapatillas, ¿cierto? Con las zapatillas que son de... La mayoría de las zapatillas son de suela blanca y para arriba negra. Con jeans. Un polerón y una casaca verde. Un casacón verde con gorra. Ya. Esa era su vestimenta. Y ese día, a la mamá, como ella lo menciona, él no le dice más que eso. Le dice, mamá, voy y vuelvo. Y obviamente alguien que dice, voy y vuelvo, que una vuelta no larga, no va a viajar, no va a salir a ninguna parte. A él, no le falta nada. De hecho, el registro lo hizo, el detective hizo el registro de la casa, de su dormitorio, de sus cosas. Y no le falta nada. Tiene todo. Está el cargador de su teléfono, está su computador, de hecho, ese fue el que entregamos nosotros a la unidad. su ropa en conjunto, no le falta absolutamente nada. Y yo también lo había mencionado el día lunes. Yo vivo en Chillán y mi hijo vive en San Carlos con la mamá. El día lunes tomó desayuno, almorzó conmigo, lo pasé a dejar en la casa, totalmente normal. Una conversación como la que siempre teníamos. Nada, nada, nada raro. Claro. Sí. Cristina, cortito, Cristina. Don Omar, bien cortito. ¿Se sabe que llevaba en la mochila el niño, llevaba el dinero, la tarjeta VIP, algo personal, su documento, ¿lo llevaría consigo? Sí. Yo, una de las cosas que siempre recalcaba, porque ya era un chiquillo de 22 años, siempre recalcaba que tenía que andar con un documento siempre en el bolsillo y en la casa no está, así que por lo tanto debía haber levantado con él. Andamos, con el parmín. Y, tenía una cuenta de, una cuenta RUT, que él, donde manejaba su gasto, donde pagaba, ¿cierto? Donde yo le depositaba para sus gastos personales. Y no, no tiene ningún movimiento bancario, no registra absolutamente nada. Posterior a la fecha. Bien. Omar, queremos agradecerle enormemente esta conversación, el que haya confiado en nosotros también, las pantallas de Canal 13, por cierto, el programa Tu Día, siempre abiertas y disponibles para lo que ustedes estimen necesario y ojalá que Omar Ignacio llegue pronto a la casa y se puedan abrazar nuevamente. gracias por confiar. Bueno, reiterar las gracias a ustedes de nuevo por, por dar este texto, el minuto de espacio, ¿cierto? para que el cliente sepa que aún no aparece y que cualquier hacer el llamado y cualquier noticia, cualquier indicio de algo que por favor lo hagan saber si no es con nosotros, con las policías, pero que por favor nos den alguna señal. Mucha fuerza Omar. Gracias por confiar también, muchas gracias Omar. Fe en Dios, no más que todo va a salir bien. Sí, pues. Y en las policías. Sí. creo que sí sea. Gracias Omar. Gracias.